Organizaciones de izquierda nucleadas en unidad piquetera, además el frente de izquierda y el sindicalismo compativo están acá manifestándose en repudio al FMI por el ajuste y por el avance de la derecha. Por eso nosotros ya nos encontramos junto a Miriam Bregman, que es candidata a presidenta por el frente de izquierda justamente. Bueno Miriam, contanos un poco de esta convocatoria. Bueno, es una convocatoria construida en unidad de la izquierda, de las organizaciones sociales, numerosas organizaciones sociales, dirigentes sindicales, algunos organismos de derechos humanos que se han sumado para decirle no al ajuste actual, no al ajuste que está imponiendo este gobierno de la mano del Fondo Monetario y también como una alerta ante el avance de la derecha que amenaza con los derechos que se han conquistado en la calle por tantos años de pelea. Así que tiene un doble carácter esta movilización y bueno, la concurrencia ha sido muy, muy numerosa. Creo que es muy importante dar el mensaje que vamos a estar en la calle, que siempre nuestra respuesta va a ser la movilización y ante una dirigencia sindical que se ha borrado todos estos años, que solo aparece cabeceando en alguna foto para ver si sale en un acto oficial. Es muy importante decir que no, que lo que necesitamos es estar en la calle con organización, con lucha para enfrentar todo lo que viene, porque de la mano del Fondo Monetario no hay salida para nuestro país. Y esto lo señalo porque hace dos años cuando se discutió el acuerdo con el Fondo lo dijimos en la Cámara de Diputados mientras esto se discutía con Nicolás del Caño, con Alejandro Vilca y nos decían que no, que no acordar con el Fondo era ir al camino del caos. Y el caos una vez más en nuestro país se demostró que es el fondo con sus devaluaciones que pegan fortísimo en el bolsillo de las familias trabajadoras, con los tarifazos, con todos los ataques que algunos se han postergado en noviembre, pero hay una vida después de noviembre, está bien. En periodo electoral te dicen no voy a subir, pero después se viene de nuevo una serie de ataques así que es muy importante esta movilización y quiero señalar además que las mujeres estamos construyendo también una movilización para el 28 de septiembre, que vamos a estar todas en la calle con las mismas consignas, diciendo no a una derecha que amenaza con nuestros derechos y no a un ajuste que golpee especialmente a las mujeres. Miriam, Daniela Balletella te está escuchando, Dani, para saludar a Miriam Breco. Sí, gracias Miriam, buenas tardes, acá Daniela te saluda. Bueno, quería preguntarte por las medidas de Sergio Mas, hablabas recién de la devaluación pospaso y quería saber qué opinabas sobre estas medidas que intentan de alguna manera recomponer eso a través de los cambios de la exención del IVA y qué postura van a tener y ustedes, y crees que debe tener la oposición en el Congreso frente a una medida de este tipo. Miriam, la primera pregunta que digo, el propio gobierno dice que son medidas de alivio, alivio frente a un mazazo que vienen recibiendo durante todo este tiempo las familias trabajadoras en sus bolsillos. Es un alivio con un alto contenido de uso electoral frente a golpes que son muy, muy duros y que por supuesto de ninguna manera llegan a compensar porque eso es lo que quiere el Fondo Monetario, quiere que se devalúe, que venga otra devaluación después y que los golpes sigan. Ellos no quieren que se jubile más gente en la Argentina, dicen que las jubilaciones son muy altas. Entonces, sinceramente, Daniela, nosotros el único camino que vemos para que no sea el pueblo trabajador el que pague el ajuste es la ruptura y el desconocimiento soberano de ese acuerdo totalmente ilegal que Mauricio Macri trajo a nuestro país y este gobierno está pagando. Y en segundo lugar, por lo de ganancias específicamente, desde el frente de izquierda siempre sostuvimos que el salario no es ganancia. Ya tenemos proyectos presentados y lo que está haciendo la oposición de derecha, porque hay una oposición de izquierda, lo que está haciendo la oposición de derecha precisamente es algo, la incoherencia que vemos siempre, dicen las cosas según que dice el que está en la vereda de enfrente. Nosotros creemos que el salario no es ganancia, lo dijimos siempre y lo vamos a seguir diciendo ahora porque si algo que nos caracteriza es la coherencia y la defensa de los derechos de los trabajadores. Miriam, te llevo a un tema que a nosotros hoy nos toca de cerca, probablemente ni siquiera te hayas enterado porque estás en la calle, pero quería preguntarte por la agresión que sufrió nuestro compañero Pablo Dugan en un restaurante, nos fue a comer. Y la pregunta también va encarada a si te parece que de alguna manera, vos has vivido situaciones de agresión en el Congreso, agresión verbal, si te parece que eso ha traspasado el límite de lo que debe ser en la política, por ejemplo, y es algo que está marcando un clima de época que no está bueno. Te pido disculpas porque no conozco el hecho que mencionás, no lo conozco, pero sí, yo lo vengo señalando, lo he repudiado siempre y lo hemos señalado. Nosotros nos han atacado la puerta del Congreso, pero también nos han atacado a nuestros locales partidarios. Así que es algo que hay que señalar claramente y hay que ver específicamente quiénes repudian y quiénes no. Mirá, acá acaban de llegar los compañeros del Malón de la Paz de Jujuy, que vienen de sufrir una represión brutal por el gobierno de Gerardo Morales, y acá se están manifestando, están en la calle, y bueno, lo hemos estado acompañando durante todo este tiempo. Cuando hablamos de agresiones también hay que hablar de estas agresiones directamente a manos del Estado que llevan a estas situaciones muy graves. Acá está mi compañero Alejandro Vilca, también acompañando esta movilización. Así que bueno, justo llegaron en este momento y quería mencionarlo. Sí, y está buenísimo que lo hagas, porque la verdad que C5N ha estado en Jujuy, y es justo decir que ustedes fueron los representantes de la política que estaban ahí también, acompañándolos por esos días, y que lo que están haciendo es el tercer Malón de Paz. Bueno, tal vez me corrigo, pero creo que es el tercer Malón de Paz. Bueno, el reclamo que están haciendo y la manera de hacerlo visible, para ellos es muy difícil, son muchos kilómetros de distancia, es también muy importante, Miriam. Así que bueno, gracias, te dejo ya con ellos, y gracias por haber hablado en el diario. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.